El Secretario de Interior y Convivencia Ciudadana de Granada hizo extensiva la invitación a todas las comunidades del sector de Villas de Granada y sectores aledaños para que acudan al Consejo Comunal, que descentralizará la Administración y sus dependencias para servir directamente a quienes hagan presencia. La Administración Municipal, en cabeza del señor Alcalde, ha organizado para este 2017 la realización de los consejos comunales. Este próximo sábado, 4 de marzo, tendremos el Consejo Comunal Comunitario y de oferta de servicios institucional por parte de la Alcaldía Municipal, en cabeza del señor Alcalde, el doctor Juan Carlos Mendoza, la empresa de servicios públicos por intermedio del arquitecto Jimmy Abelardo Leal, y la ESE Municipal, la doctora Zayda Londoño. ¿Qué se tiene previsto? El municipio de Granada, en el casco urbano, se ha destinado seis zonas de trabajo. En cada zona de trabajo van a estar los barrios aledaños. En este caso, que estamos hablando de la primera zona, va a estar el barrio Villas de Granada, primera, segunda, tercera y cuarta etapa, va a estar el barrio La Reserva, el Paraíso Alto y Bajo, Villa Boquemonte, Bonanza, Villa Carmelita, Villa Olímpica y Villa de San Juan. El funcionario del Gabinete Municipal de Granada explicó los beneficios que tendrán los barrios que inicialmente serán priorizados en este Consejo Comunal. Esos barrios van a ser priorizados con el tema de maquinaria, oferta institucional, con las brigadas de salud, acompañamiento por intermedio de las inspecciones de policía, va a estar el Ejército Nacional, la Policía Nacional y todas las entidades que de alguna manera hacen parte que sea el proceso de la administración municipal mucho más amplio. El titular del Gobierno Municipal explicó detalladamente las competencias que tendrá cada dependencia, logrando acercamiento directo con las comunidades. Cada una de las dependencias tenemos tareas específicas. Allí estará el doctor Roberto Toro con la Secretaría Agropecuaria y Medio Ambiente, haciendo una jornada de siembra de árboles, pero también estaremos con esa misma dependencia adelantando poda de algunos de los árboles, inclusive una jornada de limpieza y embellecimiento conjunto con la empresa de servicios públicos. El caso de la Secretaría de Planeación estará a cargo realizando un mantenimiento de la malla vial. Con toda nuestra maquinaria estará presente allí el ingeniero Ron Neñustes. En el caso de la Secretaría de Protección Social y Económica, la Secretaría de Salud, estarán haciendo las brigadas de salud, atención inmediata o ontología, citas que se puedan atender en ese momento. El caso de la Secretaría de Tránsito, en cabeza del doctor Oscar Granados, haremos un proceso de campaña de seguridad vial, verificación de documentos y proceso pedagógico. La Secretaría de Educación, Cultura, Deporte y Recreación, en cabeza del licenciado Belkin, hará un acompañamiento con los instructores y formadores deportivos, como también los de cultura, para que hagamos una oferta institucional y tengamos la posibilidad de aperturar allí en estas áreas, posible enseñanza para los niños de estos sectores. ¡Gracias! ¡Gracias!